Para mí el motocross es pasión, vida y para mí una razón de vivir. Partió su carrera a los cuatro años y con solo 17, Jeremia Saravena se convirtió en la promesa del motociclismo chileno. Su especialidad del motocross con un título latinoamericano, su otra pasión, el freestyle, ganando los ex-fighters en Buenos Aires con acrobacias espectaculares. El destino quiso que en una carrera un poco de lodo lo hiciera resbalar cambiando su vida drásticamente. En una carrera muy fuerte, en el video no se aprecia tanto la velocidad, pero el problema es que cayó de espalda y ya fracturándose la cervical ya no hubo mucho que hacer. Mi mejor amigo siempre entrenando todos los días y que de la noche a la mañana pase esto y que ya no pueda mover sus piernas y esté en un estado grave, es fuerte para nosotros. Se golpeó muy fuerte la médula, entonces dicen que ya no podrá caminar, pero siempre hay que tener fe. Era la segunda fecha de la apertura sur de motocross en Chépica. Su hermano Nicolás ganó la prueba sin enterarse del accidente de Jeremías hasta el final de la competencia. No lo vi después, yo terminé mi carrera y cuando llego veo todos los ánimos medio flojos y me dijeron que mi hermano se había caído, que estaba un poco complicado. Igual el doctor dijo que estaba muy complejo su caso, así que existen los milagros y nosotros estamos esperando ese milagro porque él es una persona muy buena. La fractura cervical que sufrió fue grave y tuvo que ser trasladado al hospital clínico de la Universidad Católica para ser operado. Aquí está mi hermanito, está con toda la fe, ¿cierto mi hermano? El Jeremías en un ratito más va a ser operado, pero él está con toda la gana, ¿cierto Jeremías? Sí, y vamos a salir de esta, pero con toda. Y los quiero invitar a este sábado que viene a la carrera, que se va a realizar el círculo de motocross, para reunir todos los fondos para la regulación del Jeremías y vamos Jeremías a esa puerta. Todos admiran sus logros, su historia, una vida de esfuerzo. Muchas personas me dijeron, este no es tu deporte, no tenés lucas, detrás un enorme sacrificio. Pese al mal pronóstico, la lucha continuará. Necesitan mucha ayuda económica. El futuro es complicado, pero como siempre, Jeremías Aravena seguirá hacia adelante. Que haya muchos problemas, volver a levantarse y si te caes de nuevo, volver a pararte.